Ayer mostramos cómo a una mujer, a una enfermera, le robaban el teléfono celular bajando de un taxi. Hay modalidades para todos los gustos. Paula, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y crece otra modalidad, que es el robo en colectivos, en manada, en un rango horario muy específico, porque cada vez se va adelantando cada vez más temprano, pero entre las 6 y las 8 de la mañana nos dicen los choferes que es el nuevo horario, por así decirlo, que eligen los delincuentes para subirse a los colectivos y arrebatar las pertenencias de los pasajeros. ¿Dónde estamos? En Avenida Cabildo, y uno de los colectivos de los que se reciben más denuncias por robo y arrebatos es el 152 y también el 59. Por este corredor de Metrobús circulan más de 20 líneas de colectivos, y claro, es utilizado por mucha gente que va a trabajar muy, muy temprano por la mañana. Ahora vamos a preguntarle a este chofer, ¿cómo estás? Buen día. Antes de que sigas, antes de que se ponga el semáforo en verde, te preguntamos por los robos, los arrebatos. ¿Vos trabajás temprano? Todos los días, sí. Ayer robaron. Sí. ¿El horario? ¿6 de la mañana? ¿5? Sí. Bien temprano. Bien temprano. ¿Y cómo es la modalidad? ¿Manada? Sí. 10 personas, 10 o 16 personas, todos los días. Ya hicieron la de nuevo. ¿Están vestidos de alguna manera en particular? No, no. Son uno más. Uno más del montón. Uno más. Parecen pasajeros. Sí, obvio. Bien manada, me decías. ¿De a 10? De a 10, de 11 personas. Todos los días. Todos los días. En esta zona, Pacífico. Gracias. Tengo que sigas. Bueno, esto corrobora lo que veníamos contando, y es lo que nos decían otros choferes también, sobre todo de esta línea, de la 152. Hablamos con policías que están circulando por esta zona y que controlan esta zona. Nos decían que esto es un corredor de los que se llama corredores seguros y que la mayor cantidad de robos se da más en el corredor del Metrobús de la Avenida Santa Fe, a partir de Pacífico, yendo para el centro. Pero claro, esta zona, este tramo, también está comenzando a ser blanco de los delincuentes. Y esta modalidad, subirse en manada, al colectivo, en grupo, y robar todo lo que puedan. Las pertenencias de los pocos pasajeros que circulan a esa hora, todavía de noche, pero que van muy temprano a trabajar, 5 o 6 de la mañana. Imagínate, la gente va tal vez un poco distraída, un poco dormida. Son pocos los pasajeros que van en ese horario, y eso es lo que eligen los delincuentes ahora, en este momento, según las últimas denuncias. Ahora, escuchando a vos primero, y después al colectivero, dando fe a él, no solamente que es algo, no es algo esporádico, sino que él lo ve como algo del día a día, lamentablemente, en la coyuntura, que usan, digamos, el momento del día donde la gente, es cierto, va dormida, o llegando al trabajo, o pensando en otra cosa. Pero a mí me cuesta ver la situación de 8, 9, 10 personas robando arriba de un colectivo. Digo, digo, los colectivos tienen cámaras, inclusive, Paula, se debería utilizar, porque estamos hablando de una zona, donde estás vos ahora, de las más concurridas de la capital federal. Exactamente. Por este lugar circulan más de 20 líneas de colectivos, es uno de los metrobús más utilizados, de los tramos de metrobús más utilizados para llegar al centro, también para irte para zona norte, quienes trabajan en Vicente López, por ejemplo, y circulan más de 200.000 pasajeros. Impresionantes las imágenes, ¿eh?